Liliana, vamos a hablar con Liliana, que vienen de Mariquita Vamos a hablar con Hernán, con Quindío Aventurero En Armenia, Quindío, y vamos a estar de Buenavista, Quindío, listo Liliana, me tienes acá la cámara, vamos a hacer un chequeo La cámara, uno, dos, tres puntos de acá, cuatro, cinco puntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis para el piloto Listo, Liliana Bueno, Liliana, vamos a la cuenta de tres, ¿listo? Corre hacia ella, hacia el viento Sí, sí, más hacia el frente Sí, porque el viento me voltea No, 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 es la vela, no, no, es el viento, es la velita No, aquí ya más de frente Vamos a la cuenta de tres Uno, dos, tres, vamos, 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 más, 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 más Corre, corre hacia el frente Corre, corre, corre Vamos, vamos, corre, corre, fuerte, fuerte Corre, corre, fuerte Super, bien, bien, quedate ahí, quedate ahí Muy bien Bien, quedate ahí, ese de guiezo Si, ¿qué te vienes? Buenos días, si, ¿qué te vienes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mas, claro, también Buenavista que te va a estar aquí ¿Vas cómoda? Sí, ¿vas cómoda y vas a salir de la peste? ¡Suscríbete! No, en el principio extremo, se había montado en ese, que lo lanzaba al vacío por lo que yo. Ah, sí, ya sé qué es. Sí, unos elásticos. Sí, es un vacío así, pero yo lo vuelvo a conocerlo así. Sí, 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 sí. Sí, ya esta el día el día, no, 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 no. Me 31. No, 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 nada. No, 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 no. No, no. Sí, ya sé qué, ya sé qué. vamos a ver aliento Estamos subiendo, vamos a ir a la derecha para tener una moto, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir, vamos a seguir tirando. Ustedes son corrientes termitales. ¿Crees hacer que el mes prohacente de un avión? Se puede sentir, se puede sentir, por ejemplo, cuantos son sueltos, 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 sueltos se les comportaba. Podemos cambiar la manita y te cambia la batería de cámarlas. ¿Cuánto no haces? ¿Esto es un profesional? No, es una empresa ¿Como esta volando a la pista de aterrizaje? ¡Bien, Lili! ¡Muy bien! ¡Bien, Lili! ¡Bien! ¿Te gustó? Bueno, un saludito a la cámara, nos despedimos.